¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buenos días, gracias sean dadas a Dios en esta ocasión, que podemos una vez más encontrarnos y poder disfrutar de las misericordias que Dios ha compartido con nosotros. Estamos sumamente agradecidos de poder llegar al final de nuestro recorrido en el libro del líder, nuestro amigo Neemías. Pero la ocasión anterior estábamos hablando de cómo es que este libro está totalmente ligado al libro del profeta Malaquías. Lo que Malaquías confrontó fue cómo es que la nación repudió el amor de Dios, cómo es que negó dar honor a Dios, cómo es que rechazó la fidelidad de Dios, cómo es que no entendió la justicia de Dios, cómo es que robó a Dios y cómo es que maldijo la gracia de Dios. A resumidas cuentas, el mensaje de Malaquías es el mensaje de todos los profetas de antaño, de todos los profetas del Antiguo Testamento que llamaban continuamente a la nación a volverse al Señor. El centro para mí del libro o del llamado de Malaquías es Malaquías 3.7. Volveos a mí, dice el Señor. Pero permíteme considerar los primeros versos del capítulo 1 del libro del profeta Malaquías, porque yo considero que allí hay algo muy interesante. Malaquías 1, verso 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Puedes observar esta gran pregunta que está allí. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Bueno, el nombre Malaquía significa mi ángel o mi mensajero. Claramente entendemos que este profeta es el mensajero de Dios en el tiempo adecuado, con la palabra adecuada, confrontando de manera adecuada el corazón de aquellos hombres. A Dios le plació que este hombre cerrara el canon del Antiguo Testamento, y una carrera ilustre de hombres de Dios que profetizaron acerca del Mesías. El profeta Malaquías sirvió en algún momento de la última mitad del siglo V antes de Cristo, estamos hablando. Según la tradición, Malaquías fue miembro de la gran sinagoga que recolectó y preservó las escrituras. Todo parece indicar que Malaquías pertenece al linaje del Edo. Algo sorprendente de este hombre es que jamás aclara quién es, jamás da un dato personal, quedando así en el anonimato. Bueno, ese es un verdadero desafío para nosotros que buscamos servir al crucificado. Oh, nuestra cultura está hundida en el hedonismo, ¿te has dado cuenta? Todos ponemos por delante nuestras credenciales, todos decimos lo que somos, lo que hemos logrado, nuestros títulos, nuestras experiencias, nuestras finanzas, nuestras posesiones. Este hombre simplemente irrumpe al final del Antiguo Testamento para elevar su voz y llamar a toda una nación a volverse al Señor. Aunque es llamado uno de los profetas menores y aunque escribe un pequeño libro, el mensaje de Malaquías es un gran mensaje. Contiene el gran llamado al arrepentimiento que todas las escrituras nos hacen. Pero ¿cuál era el ambiente en el que Malaquías está escribiendo? Bueno, han pasado unos 80 años desde el primer retorno encabezado por Zorobabel y unos 50 años aproximados desde que el templo se reconstruyó. Malaquías es contemporáneo de Esdras y de Nehemias. Hay tres referencias en sus escritos que los hacen común. Hay tres cosas que podemos observar en estos libros. Primero, el descuido sacerdotal, lo cual incluía ofrecer cosas inmundas en el altar. Animales defectuosos para el sacrificio, lo vemos en Malaquías del 1, 6 al 14, lo leemos en Nehemias 13. Segundo, el descuido acerca de los diezmos. Malaquías 3 del 8 al 10, nuevamente Nehemias 13. Y finalmente, los matrimonios mixtos. Malaquías 2 del 10 al 12 y Nehemias 13. Bueno, la mejor forma de explicar cuándo Malaquías se levantó para hacer la voz de Dios es reconocer que aunque Nehemias vivió más o menos 12 años en Jerusalén, en algún momento regresó a Susa por un periodo pequeño y a su regreso encontró la tremenda laxitud por la ley de Dios. Y lo peor, encontró a su enemigo Tobías viviendo en uno de los aposentos del templo, siendo esto permitido por el sumo sacerdote Eliasid en Nehemias 13 del 4 al 9. La mayoría de los eruditos coinciden en que Malaquías se levanta a profetizar en el tiempo que el gobernador Nehemias está en Susa. Así que el ambiente de la nación ante el mensaje expuesto por Malaquías es el de decadencia espiritual. El libro entonces es la opinión de Dios con con respecto a la condición actual de Israel. La situación era tan lamentable porque el sacerdocio se había vuelto más y más corrupto. Se sentían satisfechos de su condición espiritual degradante. Es por esta razón entonces que Dios desciende a través de Malaquías para reprender tanto a los sacerdotes como al pueblo. Es así como el Señor les muestra la venida del Mesías que servirá para refinar, para purificar y para limpiar a su pueblo de todo pecado. Bueno, esa es una realidad del día de hoy. Nosotros necesitamos ser refinados, ser purificados y ser limpiados como el pueblo de Dios. Eso no debería asustarnos a ninguno de nosotros porque si Dios va a alcanzar sus propósitos gloriosos en nuestras vidas, entonces va a tener que pasarnos por estos tiempos. ¿Por qué es que decimos que este pueblo está en decadencia? Porque este pueblo está haciendo unas preguntas a lo largo del libro que realmente nos ayudan a comprender y a entender la decadencia en la que ellos se encuentran. Observa estas preguntas en Malaquías 1.2. ¿En qué nos has amado Dios? Malaquías 1.6. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1.7. ¿En qué decís la mesa del Señor es despreciable? Malaquías 2.17. ¿En qué le hemos cansado? Malaquías 3.7. ¿En qué hemos devolvernos? Malaquías 3.8. ¿En qué te hemos robado? Malaquías 3.13. ¿Qué hemos hablado contra ti? Bueno, permíteme llegar a una conclusión rápida que el cautiverio no sirvió o no corrigió los delitos de esta nación. Lo sorprendente es que ellos tuvieron un silencio prolongado de Dios hasta el día que apareció Juan el Bautista. Pero leamos la opinión de Jesús sobre los religiosos de su día. Mateo 23.23.24. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, de nuevo los religiosos del día de Jesús estaban cumpliendo con el formato externo, pero sin enfocarse en lo interno. Y parecerá que voy a terminar igual que en mi episodio anterior, pero esta es la realidad. El Evangelio llega a nuestras vidas para acabar con la infidelidad, para dar punto final a la hipocresía, para acabar con una adoración falsa y con la arrogancia que nos distingue. Esta arrogancia que tan solo se centra en las formas, pero no en la vida interna. Hermanos, podemos llegar a tener vidas decepcionadas, frenadas, que nunca sirvieron al Señor, sin fuerza, con una adoración formal. Sí, lo sabemos todo en nuestro cerebro, de tal manera que nadie puede engañarnos, o con una vida devocional pobre. Pero lamentablemente estos males son contagiosos, por lo que tenemos que examinar nuestros corazones a la luz de estos primeros versos de la palabra profética que Neemías nos está dando. Así que yo te invito a que el día de mañana nos podamos reunir nuevamente para examinar estos primeros versos y así poder examinar nuestro corazón. Permíteme venir delante de Dios en oración por ti y por mí, porque siempre que llegamos al mensaje de Malaquías es una buena oportunidad que tenemos devolvernos al Señor. Señor, aquí están nuestras vidas. No te podemos engañar. Lo sabes todo de nosotros. No hay nada, absolutamente no hay nada que te podamos ocultar. No hay nada que podamos esconder de parte tuya, sino que nuestras vidas realmente son conocidas por ti. Líbranos de la hipocresía que distinguió a los hombres en el día de Malaquías y de Neemías. Líbranos de esa falsa religiosidad con la que ellos te repudiaron, se negaron a darte honor a ti, rechazaron tu fidelidad, no entendieron tu justicia, te robaron, maldijeron a tu gracia. Ayúdanos, ayúdanos a no ser tampoco como los fariseos en el día de Jesús, sino a que realmente nuestro corazón sea quebrantado, transformado, modificado por ti, ya que el Evangelio se trata de que tú gobiernes nuestros corazones. Pedimos esto en el nombre de Jesús en esta mañana. Bendice el día que iniciamos, bendice a nuestra familia y bendice todas nuestras labores para tu gloria. En tu nombre oramos, querido Señor y Salvador. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean o también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.